Muy bien, amigos, segunda semifinal. Una semifinal que veo... Me dio las llaves de su... ¿Por qué? Una segunda semifinal, ¿segura? Wherever, Yelty, Juca, Ricky. Tenemos un partido que será emocionante. Promete mucho, la afición está alterada. ¿Algún mensaje que quieran comunicar antes de empezar este partido para un pase directo a la final? No dejen la escuela. Veanlos a todos. No, que suben y que toman bien. Duérmanse temprano. Muy bien, después de este bonito mensaje. Increíble, increíble, muy bien. Me encanta que ya son muy sacos los dos. Donen beats. Muy bien, amigos, ya saben las reglas. Son exactamente iguales. Empiezan cuando tiren la primera pelota. Y que gane el mejor. Y que pierda el mejor. Lo pensaste. ¿Quién saca? Saca, saca. Yelty, vamos a meter la primera. Vamos, Yelty. Métela. Empezamos. Muy bien, empezamos. Abre la Juca. Entra. ¿Todo votó? No votó, no votó. No votó, no votó. Ah, no, no. Espera. Estás jugando tenis, carajo. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Ok, ¿me va, no? ¡Venga, venga, venga! ¿Me va? ¿Bien? Sí, señor. Sí, iba bien, aparte. ¡Uf! Perfecto. Juca y Ricky empiezan con una ventaja de un vaso. Sexo, sexo. Le quería pegar a empezar de que iba hasta allá. ¿Está bien? No sé qué. ¿Bien? ¡Oh! ¡Nada, cabrón! No hay que estar. 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 No hay que estar en el Juquita. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, p***! ¡No hay que estar! ¡Ah! ¡Ya se van por las personales! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ya tiró! ¡Ah! 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 ¡La Virgen! ¡Eso es! ¡No mandes! ¡No mandes! Primero retiren vaso, por favor. ¡Chocala coach! ¡No te voy a chocar nada! ¡Chocala coach! Estoy checando. Muy bien, muy bien. Casi. Nuevamente, vamos Ricky. ¿Quién va? ¿Yo? ¿Vas tú? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Salió! ¡Salió! ¡Uy! Ricky portereando, parándola, como siempre. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Increíble por parte de Yelty! Limpia. Puta mierda. Jovenazo. ¡Ay! ¡No mames! Es que ese perro está al tiro, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Vamos 2-1 por parte de Yelty Wherever. ¡Ay! ¡Otra limpiecita! Tenemos un 3 a 1. 3 a 1. Bien, bien. Ese güey no quiere. ¡A la verga! ¡Viste a la verga! ¡Yelty! Güey, ya es la segunda que va casi a la PC. ¡Ah! Güey, estaba en el rival. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Vas, vas tú, vas tú. Sí, ahí. ¡Qué bonita! Va, Yelty. Van 3-1 ganando. ¡Ah! ¡Es que Yelty, ¿qué está haciendo? ¡Tiene una maravilla aquí, Yelty! No, 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 no. 3-2 ganando. Juca, Ricky. ¡Ah! Y yo... Y le ibas a agarrar, ¿no? Nada. Ya se están empezando a hacer señas. ¡Oh! ¡Ya sale! ¡Pero sale limpiecita! ¡Pacomemos! ¡Casi! Prepara wherever. ¡Uy! ¡Casi! Estamos muy cercanos. ¡Venga, venga, venga! ¡Uy! Juca hizo algo raro. Yo no voy a opinar acerca de esa jugada. Yo sí estuvo bien ojente. ¡No, no, perro! ¿Tú yo? Sí. ¡Oh! Entra limpia. Todas están siendo limpias, eh. Todas, todas. Están entrando pura clean. ¡Ah! ¡No muevas! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, vamos, vamos a cuidar. Vamos, 4-2. La victoria va por Juca y Ricky. ¡Ey! Se repite ese tiro. Muchas gracias. ¡Oh! ¡Oh! Entra limpia. ¡Madres, madres! Tenemos un 5, un 5 a 8. Exacto. Pueden hacer su reacomodo. Vamos al centro. Vamos a reacomodar por el amor de Dios. ¡Madres, wey! Y... Esa ya está ahí. ¡Madres, madre, madre! Vamos, 5 a 2. Por parte de Ricky y Juca. ¡Échale, Ricky! Casi. ¡Échale la voz! ¡Échale, Juca! ¡Ari está apoyando a todo el mundo! ¡Échale, Yanti! ¡Échale, Vipón! ¡Échale, producción! ¡Échale, Stretchy! ¡Échale, Vipón! ¡Échale, Vipón! ¡Por pendejo! ¿Qué cambiado está? ¡Échale, tránsito! ¡Échale, tránsito! Cambié mucho. ¡No, güey! La pelotita. ¡Ay! ¡Madres, madres, madres! ¡Bien! ¡Uy! 5 a 2 de nuevo por parte de Juca y Ricky. ¡Híjole! ¡Uy! Nuevamente, nuevamente. Tercer punto. ¡Venga, venga! Ricky quiere contestarla. Eso no es nada. Aquí se puede igualar. Aquí todo puede pasar. Esto está pasando. Aquí todo es posible. Se están haciendo muchas señales. ¿Vas tú, no? Sí, fui yo. Va Ricardo Limón. ¡Te voy a hacer una hostia, Ricky! Anda ya, tío. ¡No! ¡Ey! Repite, se repite. No, no, pero le pegó. Le pegó antes de que... Estoy de acuerdo. Creo que sí cae afuera. Ah, no, ya no. El tiro ya lo... Repítelo. Puedes repetirlo. Ah, ok. Es que no queremos distraerlos, güey. Se prepara Ricardo. Nada, solamente una puntita. Yelty dice, se acabó. Vamos bien. Tiempo. A lo que Juca responde. Coach. ¿Tiempo? Tiempo. ¿Cómo amamos de tiempo? El tiempo es relativo. Están a siete minutos. Ve que el partido termine. El tiempo relativo según Einstein. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién se irá al final? A lo que Yelty dice, encha. A lo que Juca dice, se acabó. Pero WeRB responde diciendo, yo pedo, cachorros. ¡Y la mete! Y la mete con los ojos cerrados. Madres, güey. Madres. Vévanse eso. Vamos cinco, ¿verdad? Cinco a cuatro. Un favor todavía. Juca y Rick Limón. Pero bien Tik Tok. Así le dicen, ¡Brunaldiño, Gaúcho, Blamingo! Les han dado. Piden acomodo. ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo lo quieren? Rombo. Rombo nuevamente. Metan ahí. Seis. Eso. Muy bien. Están a uno de empatar. Madres, güey. Venga. ¡Oh! Y Rick Limón le contesta bonito. Muy bien. La parte de Ricardo le dice, a mí no me vas a meter nada, esta es mi cancha, es mi terreno. Juca se prepara. Y no mete nada. Eso. Bien, Rick. Qué bueno que se lo dijiste. Eso. ¡Uy! Se peinó muy bonito. Se peinó muy bonito nuevamente. ¡Uy! ¡Uy, cabrón! Ricky quiere meter las limpiecitas. Ah, esto está fácil. Sí. ¡Oh! La cantó bonito. La cantó bonito. La cantó bonito. Arbitro, tú decís. Es tu lado, güey. ¡Deja de comer mierda! Arbitro. Sí la tocó, sí la tocó. Sí, sí la tocó. Sí, o sea, sí entró, sí entró. Muy bien. Entonces lo que tenemos en este momento es un empate de seis y seis. ¿A cuántos minutos de terminar? A tres minutos. A tres minutos. A tres minutos de terminar un empate de seis y seis. ¡Uy! ¡Madres! ¡Encha, encha! ¡Uy! ¡Son tus tres minutos, güey! ¡Tres minutos! ¡La cábala es el tiempo! ¡Vamos! ¡Pum! Gabo, cuidado con el codo. Nuevamente Ricky quiere cantarla. No lo puede. Vamos, vamos a la final. ¡Vámonos con Yelty! ¡Yelty! ¡Uy! ¡Casi! ¡Vencha! Juca prende motores. ¡Ay! ¡Barras, no! ¡Prepárate para mi tiradera, eh! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Yelty lanza! ¡Yelty lanza! ¡Casi! Es momento de que Juca tune este partido. ¡A huevo! ¡Hijo de su puta, man! ¿Tardó, tardó? ¡Y whatever los va a hacer sus cachorros! ¡A huevo! ¡Me dolió un vergo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uff! ¡Ricky está agrio! ¡Como un limón! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡No más! ¡Está mal! ¡Ahí está, hermanos! ¡Ah! ¡Venga! ¡Venga! ¡Nuevamente! ¡Wherever la canta! ¡Y nos estafó! ¡Ay, cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡No entendí! ¡Venga! ¡Uy! ¡Ya vámonos, no! ¡Esto está fácil! ¡6-6! ¡Sigue el partido! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡Ricky Limón y Juca! ¡7-6 por parte de Wherever y Yelty! ¡Madres, güey! ¡Madres! ¡Han remontado esta partida! ¡Señor! ¡Es o empatar en este momento o las cosas se han terminado! ¡Producción! ¿Cuánto tiempo nos queda? ¡Ya! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Último minuto de juego! ¡Con solamente un vaso de diferencia! ¡Logrará Juca y Ricky empatar a Wherever y Yelty! ¡Madres! ¡Manotazo extremo! ¡Casi! ¡Coño! ¡Ahí Yelty nuevamente! ¡Ay no mames! ¡Ricky! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Esto está fácil! ¡Casi! ¡Estamos en recta final! ¡Casi! 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 ¡Está alocada! ¡Sí! ¡Sí cayó! ¡Sí cayó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! 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 Hay un empate en este momento ¡Vamos de a ti! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¡Madres, wey! ¡Madres, wey! ¡Madres! ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Ahhh! ¡Ay, mi madre! ¡Sigue el juego! ¡Tenemos un 8! ¡8, 8, 8! ¡Tiene que seguir! ¡Tiene que seguir! ¡No es cierto! Yo no la vi bote. ¡No! ¡No hay bote! ¡No hay bote! ¡Fue bote! ¡Fue rebote! Están viendo play de la historia. Están viendo mis replays. ¡Fue doble! A ver, yo creo que ya está acabando el tiempo. ¿Podemos ver repetición? Vamos a ver repetición de la última. ¡Sí! ¡Vamos a verla! Dicen que no se puede. Dicen producción que no se puede. Yo digo que sí. ¡Vamos a ver la repetición! A ver. La verdad es que sí. A ver, deja de intentar sobornarme. Espera, espera. Espera, espera. Moderadores, ¿fue o no rebote? Sí, hubo rebote. ¡No, no, no! ¡Pero hubo codo! ¡Codo le hizo así! ¿Sí o no? ¡No! ¡Chéquenlo! ¿Quieres que veamos rápido la retransmisión? Vamos a ver la retransmisión. Sí, sí, sí. A ver, a ver. El codo. El codo. El codo. ¡Chéquenle el codo! Yo diría que esta partida ha sido conflictiva. ¿Les parece un...? ¡Eras! No, no, no. Tranquilo, tranquilo. ¿Les parece un muerte súbita? No, no, no. Pero es como tú. O sea, como decían, pero... O sea, el codo. No, pero el codo. Es que yo vi codo. Yo también vi algo de codo. Ok, entonces... Vámonos a irnos a muerte súbita. El primero en meter es el que pasa a la final. ¿Te parece si los dejamos o que hagan acomodo? Pueden hacer acomodo si... Pueden hacer acomodo los dos. Pueden hacer acomodo los dos. Tienen un acomodo. Tienen un acomodo. ¿Un acomodo? Sí. Es correcto. ¿Qué te parece que pongamos solo una en el centro? Uy, me gusta. Venga, una. Muerte súbita, cabrona. Hagamos eso, hagamos eso. Vamos a irnos a muerte súbita. Solamente un vaso en cada lado. El campeón pasará a la final. Y empieza el equipo de... Correcto. Tenemos novia, ¿verdad? Úchale, échale. ¿Dónde están los bolíos? No, no hay novia. No hay novia en muerte súbita. Ya no. Sí. Esto es un coliseo y la muerte... Efectivamente. Rápido. Uy. Uy, 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 uy. Aquí es vivir o morir. No hay novia. El que fue, fue. Esto puede... No. La quita eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy. Te cagaste. Balón, bolas. Bolita, bolita. Coño. Uf. Sí. Un momento en los bolitas, ¿no? Los veo lejanos a ambos, ¿eh? No se han acercado mucho. Ay, no manques. Es difícil solamente meter en una. Sí, 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 sí. Uy, madre santísima. Bueno, si quieren, vayan a preparar algo de comer. Regresan. Casi. Ahí es, güey. Amigos, ahí es. Ahí es, güey. Ahí es, güey. Ahí es, ahí es. Ahí es, güey. Ahí es, ahí es, güey. Ahí es, güey. Ahí es, güey. Ahí es, güey. Ahí es. Por favor. Ahí es. No. Ay. Casi. Madre mía. Sí, madre mía. Ahí se viven momentos. Nuevamente, Yelty, Juca. Vamos a ver cómo tienen al público. En este momento, un grito, si quieren que gane Juca y Ricky. Está muerto. Y en este momento, un grito por Wherever y Yelty. Gritaron la gruta. Todo Monterrey lo quiso. ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Madres, madres! Sí. Aquí yo creo que se nos va a ir. Bolita. Un buen rato. Uy, uy, uy. Yelty se pasa. ¡Uy! Juca está cerca. Se prepara Wherever para hacer el último tiro de la partida. Pero no la mete a lo que Ricky decía. Esta sí fue. Uy. Pero tampoco la mete. Se están quedando lejanos. Se están quedando muy, muy lejos. Yelty le gana. No le gana. Chale de FIFA. No, el pelá es de FIFA. Exactamente. Estoy haciéndolo muy mal. Un rebote bonito, pero no hay nada. ¿Cómo lo ves, Enrique? Así es, mi queridísimo copete. Esa es Plaza Sésamo. Creo que sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué tiempo que he! Ya sé que no hay dobles, pero mira. ¡Oh! ¡Ni metieron la manita, eh! ¡Oh, güey! ¡Gané! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Aquí el tema está... Yo creo que ya están en un punto tilteados los dos, eh. Sí. Los dos quieren que esto termine, sea de un lado o del otro. O no. o que no termine. Nuevamente, Werever. Muchas gracias por estar en el momento. Vamos con Ricky Limón. Será hora que puede hacer esto. No, mames. Está por ahí, va por ahí. Super. Uy, chante. Es raro. Casi. Prepara Werever. Werever tira. Madres, madres. A lo que lanza Ricky. Casi, pero no. No hay nada, no hay nada todavía. A lo que va, Yelty. Y no, señor. Nunca va. Y tampoco. Nada, nada. Comen frutas y verduras. ¡Ay, no! Ya no crean en su mensaje. No coman esa mierda. Toma lo que se les dé la gana. Uy. Oye, es genial. Yelty ya está haciendo viejo viejo este partido. Claro. Dejeros, es que hay que explicar de los monedos. ¡Ya métanla! ¡Ya métanla! ¿Eso o no? Muerte súbita. Muerte súbita. Muerte súbita. Muerte. Nadie nos siguió la corriente. ¡Qué mal pedo! ¡Ay! ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¡Qué chingados! No puede ser ya. Venga, Riqui. A Ricardo. ¡Ay, no puede ser, güey! No puede ser ya. Sí, 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 sí. No, el otro, güey. ¡Ah! Ese está demasiado estúpidamente cerca. ¡No te leímos! ¡Fol! 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 ¿Picó? ¿Sí tocó? ¿Sí tocó, árbitro? Sí. Los campeones que pasan a la final es Chuka y Riqui. Werever y Jeyki jugarán en breves contra los cotorras. Contra los cotorras. ¡Bien, co, amigo! ¡Bien, co, loco! Muy bien, güey. ¡Madre! Señor, señor, increíble. Muchas gracias, sí. Increíble.